Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a seguir con el pase de Elite Que os dije en el vídeo anterior Que iba a jugar en cámara, ¿vale? Iba a grabar el pase de Elite delante de vosotros O sea, fijaos, esto de aquí Lo voy a intentar conseguir con vosotros Todos los días un vídeo Hasta que me lo consiga pasar Porque si no, yo fuera de cámaras No me voy a pasar esto La gente dirá, Enrique, que poquito te falta Que estoy jugando el Diablo Immortal No voy a pasarme esto, ¿vale? Es imposible Por lo tanto, voy a jugarlo en mi tiempo de grabar Que es cuando yo puedo jugar a este juego Y cuando voy a jugarlo Así que bueno, básicamente, vamos a continuar A ver, en el anterior vídeo hice misiones De matar gente con el arma de fusil gigante de hielo Bueno, pues hoy vamos a hacer combate a muerte Vamos a hacer unos cuantos puntitos Bueno, para conseguir incluso misiones del pase Y a ver si podemos abrir una cajita grande Que no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no Pero antes tenemos dos misiones importantes que hacer ¡Vamos para allá! Vale chicos, ya tenemos la primera misión Que sería esta La de recorrer 1900 metros Vamos a por la siguiente Vale, pues la tenemos Y ahora chicos Ya que he hecho todo esto Que son misioncitas Que tenía que hacer rápidamente Ahora ya pasamos a lo verdadero Que sería hacer daño Y jugar al modo Duelo-muertes En algún mapa que a mí me guste O que me sienta cómodo E intentar hacer puntos Que básicamente nos serviría Para subir, chicos El pase de líder Estos vídeos son para el pase de líder Lo que pasa es que ya que estábamos Jugando Evidentemente Vamos a... ¿Sabéis a lo que me refiero? Ya que estábamos aquí Intentando hacer misiones también O sea, nos faltaba muy poquito Para completar misiones Pues me pongo a hacerlas Tampoco me voy a morir ¿Entendéis? Ajá, ajá Vale, vale Puedes correr un poquito más Compañeros O sea, es decir Te han puesto un mando de esos Que tienen la celebración En plan con lo difícil O qué pasa O sea, es decir La gente aquí como corre tanto O sea, cada vez que me meto Mira, una pregunta, chicos Yo llevo años jugando este videojuego ¿Vale? Cada vez que me metan en el videojuego Voy a descubrir algo nuevo Es decir Cada vez que yo me metan en el videojuego Va a ocurrir algo que nunca haya visto Porque si es así Creo que es mentira, ¿no? Son hacks o algo así O sea, otra cosa no se puede tener Pero bueno, va Vamos a tranquilizarnos Y vamos a jugar Como yo sé Si yo me quedara callado Esta gente estaría llorando Pero claro También es cierto Que no puedo quedarme callado todo el rato Cada vez que grabo estos vídeos Chicos, ¿por qué? O porque Sí, jugaría muchísimo mejor Pero luego tengo que comentarlo por encima Y no tengo ganas de grabar dos veces Y no solo eso Sino que encima Mis vídeos son vídeos comentados Tío, yo grabo cuando comento los vídeos Hombre Lo que me gustaría es jugar igual de bien Que sin comentar Tío, eso sería Dios Podría conseguirlo Debo practicar Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, chicos No porque estoy pensando lo que decir Al mismo tiempo Hay gente con la mierda esa de los largos Entonces, claro Que son la gente que solamente corre un montón Vale He lanzado los siluques como el culo Bien Eso me gusta Porque eso es Se nota que soy Enrique Muy Básicamente Y eso está guay Vale Pero bueno, chicos Vamos a continuarle Bueno El caso es que estamos aquí Para hacer unas cuantas partiditas De este modo de juego Y sacarnos un poquito de Bueno, de Mira Aparte de eso De 40 De que acabo de matar a 40 enemigos Aparte de eso, chicos Conseguimos Lo del pase de batalla O sea, lo del pase de batalla Sí La misión de elite Es que sabéis lo que pasa Mira Ya os lo comenté el otro día Pero lo vuelvo a decir Y es que yo no voy a jugar Fuera de cámaras a este videojuego Porque yo A ver, yo iba a jugar Fuera de cámaras como hice En la anterior temporada Si lo sabíais Si no lo sabíais, chicos En la anterior temporada Yo me pasé el pase de elite también Me lo pasé por mí mismo Nadie me dejó O sea, no utilicé la otra cuenta Que en la otra cuenta Lo tomo todo ya Sino que Lo utilicé Y lo conseguí por mí mismo ¿Vale? Pero lo conseguí Porque yo tenía un tiempo extra Para poder jugar Fuera de cámaras Al videojuego Porque solo estaba pasándome Algún juego En modo historia Por ejemplo Me estaba pasando El Watch Dogs Legion El Watch Dogs 3 Que está guapísimo Que ya me lo he pasado por cierto Y está muy guay Ahora estoy jugando Al Other Worlds Madre mía Pedazo de juego Y bueno Tenía tiempo Porque a ver El Watch Dogs está guapísimo Pero tío También puedo dedicar un poquito Al PSG Digo yo O sea Puedo dedicarlo un poquito Y pasármelo Fuera de cámaras Y traeros la última arma Entonces yo tenía tiempo Para hacerlo Pero yo no contaba Con que este mes Iba a salir Diablo Immortal El Diablo de móvil ¿Vale? Eso me ha dejado loquísimo Yo iba a hacer las misiones Del pase de elite Fuera de cámaras Poquito a poquito Todos los días Un poquito Media hora todos los días Para completarlo Pero ha salido el Diablo ¿Qué significa eso? Que no voy a jugar a este juego Ni aunque me paguen 50 euros Al día Entonces Como eso no va a ocurrir ¿Vale? Ni pagándome mucho más De lo que me pagan ¿Vale? Pues Ni en campaña Ni siquiera Ni va a ocurrir Porque yo no voy a dejar de jugar Diablo Immortal Hasta que pasen como 3 o 4 meses O hasta que salga el 4 Que le han anunciado para el año que viene Entonces Como eso no va a ocurrir Lo que voy a hacer es Grabarlo en vídeos Con vosotros Delante vuestra Ahora mismo estoy avanzando En el pase de batalla de elite En un vídeo Gracias a vosotros Porque lo quiero Quiero las armas Y quiero poder Conseguirlas Entonces lo voy a hacer en vídeo En vídeo Si lo grabo Si que lo consigo ¿Por qué? Porque esta misma serie Que estáis viendo Ya la hice anteriormente Con el pase de batalla ¿Os acordáis chicos? Que yo Antiguamente el pase de batalla Tampoco lo grababa Con las cámaras Es decir Yo no grababa vídeos Del pase de batalla Solo jugaba y punto Pero un día decidí Hace mucho tiempo Decidí Que por qué no hago una serie O sea Una serie del canal En la que yo hago misiones Del pase de batalla En los vídeos Entonces Gracias a esa serie Yo consigo Del nivel 1 Al nivel máximo El pase de batalla Todos los pases de batalla Porque grabo para vosotros Grabo dentro de cámaras ¿Me entendéis? Por lo tanto Ahí sí que puedo conseguir Todo El pase de elite Es más complicado Tengo que echar también Unas cuantas horas Así que he decidido eso chicos Que estos meses Al menos De los que me dura El diablo inmortal O sea Bueno ya seguramente Para Si ya Ya está O sea para siempre Ya seguramente Haré las misiones También dentro de cámaras ¿Vale? Porque Así no Así también consigo Los pases de elite Y podéis ver Como consigo las misiones Ya está Básicamente esto es una nueva serie Es intentar conseguir Las Es intentar conseguir chicos El pase de elite En cada vídeo Pondré las miniaturas Algo para que veáis Que trata el vídeo Ya veremos Y poco más O sea está Simplemente eso Y así todo el mundo contento Todo el mundo tiene O sea yo tengo el arma Del pase de batalla de elite Y encima vosotros tenéis la review Ya está Y más vídeos Consiguiendo las armas Y consiguiendo las misiones Y también más misterios Así de fácil Si no no voy a conseguir nada Porque no voy a poder jugarlo Fuera de cámaras Pero bueno Yo ya lo expliqué en un vídeo Pero lo vuelvo a decir Tío Pues si acaso la gente No me ha visto No me cuesta nada hablar Bueno me cuesta un poquito Con la carga que tengo Y cada vez que hablo Me matan Si que me cuesta Pero bueno No pasa nada Vale Bueno Eso sí Como si algunos vídeos Quedan aburridos Lo que puedo hacer también Es misiones Como acabáis de ver hoy En este vídeo Que me estoy sacando Los puntos Algunos puntos Bueno Del este Algunos puntos Para el pase de elite Pero aparte de eso También he completado misiones Por ejemplo Las de coche Y las otras Para que tengáis Pues abriendo cofres también O intenten abrir un cofre morado Eso también puede estar bien No sé Ya veré yo como lo hago chicos Para que molen los vídeos A ver Yo si fuera por mí No tendría el arma A mí esa arma no me gusta seguramente De aspecto no me gusta Lo otro ya no lo sé Porque nunca la he visto O sea Tengo ganas de hacer las reviews Eso sí A mí me gustan mucho las armas De este videojuego Y me gusta hacer las reviews Pero si fuera por mí Yo no creo que la consiguiera Me daría igual Muy igual Pero por eso digo chicos Lo hago por vosotros macho Para conseguir la review Y una nueva arma en el juego Bueno, bueno, bueno Este tío es Spiderman Macho Joder Se ha ido por ahí Uy Casi le tiro a los Shurukens A un tío que se ha desaparecido Pim Pim Buah Como me mola el juego Si es cierto Que estoy matando solo con un arma Y eso no mola chicos También me molaría matar con esta Que para eso Está guapísima Oye tío De verdad Esta arma es de lo mejorcito Tío A mí me gusta un montón Sinceramente Me gusta mucho ¿Cuál fue el arma que probé El otro que me gustó muchísimo chicos? No me acuerdo Ah, no, no, no Sí, es Ah, hostia Pero es que hay una arma favorita Mía tío Pero esa no se puede utilizar En este modo de juego O sea, esa no la puedo utilizar Aquí chicos Ojalá, pero no puedo O sea, hay una arma O sea, hay una arma que es mi favorita Que sería esta de aquí Pero esta no puedo utilizarla aquí Tío O sea, creo yo que no puedo utilizarla aquí Aquí me van a matar un montonazo de veces Míralo O sea, igual mato a alguien ¿Veis? Sí, puedo matar a alguien Pero no sirve para Para spamear Eh, hostias Todo el rato Creo yo, eh Llamadme loco Pero yo diría Que no Nada, nada Esta no sirve chicos Esta no sirve Sirve o esta de aquí Que he matado un solo toque prácticamente O otras más Pero bueno Dicho esto Eh, pues nada chicos Espero que os vayan a gustar estos vídeos Porque así podéis verme Como consigo todo El pase de batalla De las misiones normales Joder, que me han disparado He fallado todas las balas Eh, espero que veáis Como consigo todas las misiones normales Más las misiones de De elite tío Porque no voy a poder Macho Es que claro Con Diablo Immortal Mira, a mí que No voy a dejar de jugar Lo de hecho Hasta que llegue el 4 Es mi siguiente Diablo Hasta el 4 O sea, que imaginaos Vosotros, eh O sea, increíble Vale, pues Hemos terminado No hemos hecho muchos puntos Pero ya os he dicho Así todo el rato Si tengo que sacar más vídeos Hago más vídeos Y así todo el rato, tío Porque Lo he dicho Vale, a ver Vamos a ver cuánto hemos hecho He hecho poquísimo, ¿vale? Ya os lo digo yo Pero vamos a canjear Por lo menos Las misiones No, esto sí que no lo voy a ver No tengo tiempo ahora Vale Canjeamos esta Que son 200 más Bien Canjeamos la de las llaves Que son 300 Se me queda bugueado Muchísimas gracias Vale, ahora canjeamos El de carrera extrema Que me lo han dado otra vez, creo Oye, ¿por qué me lo han dado, tío? Bueno, va Vamos a abrir la caja Que creo que no me cuentan más Vale Atentos todos, chicos Atentos Me van a dar un graffiti Pero bueno, me da igual Me han dado una skin De arma Que creo que ni siquiera tengo Muy bien O sea, no está mal Al menos tengo una skin nueva, tío Eso me mola, joder Vale, ahora vamos a abrir Otra vez 200 Ostia Chicos Que casi me da para otra más Uh, mañana más Mañana más cajitas Y mañana seguramente Incluso consigo esto Aquí, chicos Que sería 350 Monedas Sí, monedas Pronto lo consigo Porque fijaos Que también tengo que hacer Lo de los puntos de combate Así que nada ¿Cuánto he hecho de pase batalla? O sea, de modo de elite Poquísimo, ¿no? He hecho una victoria aquí Y he avanzado un poquito No mucho Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao